Y de nuevo para ti, Impala 88 María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue, Empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbanchar Cuando suena el merengue, Empieza a rebolear Y mi amigo Andrés, Es bueno pa' bailar Mi compadre Ignacio, Es bueno pa' gozar Y mi amigo el chino, Es bueno pa' bailar Y el maestro Josafat, Es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Y mi amigo Pedrito, Es bueno pa' bailar Mi compadre Alejandro, Es bueno pa' gozar Y mi amigo el chava, Es bueno pa' bailar También mi amigo Leo, Es bueno pa' gozar Miguel Mojica, Es tu cumbia Su, 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 su ¡Ru! Ja, 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 ja ¡Gracias! María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapato y currulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapato y currulao Y mi amigo Arcadio es bueno pa' bailar Y con padre Andrés Barón es bueno pa' gozar Y mi amigo Rubén es bueno pa' bailar Y también Mateo Martínez es bueno pa' gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!